Hola que tal amigos, es tu programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de La Lunada Tienda Vegetariana y hoy vengo con un delicioso plato muy saludable, muy fresco que les voy a compartir y es un ceviche de coliflor, vamos a ver los ingredientes en pantalla. En el programa de cocina saludable prepararemos un delicioso ceviche de coliflor, los ingredientes que necesitamos son una coliflor, un tomate licuado, un pepino con hombro cortado en cuadros pequeños, un tomate cortado en cuadros pequeños, media cebolla cabezona morada cortada en cuadros pequeños, medio aguacate, un limón, un cuarto de taza de cilantro finamente picado, sal y pimienta al gusto, galletas de sal para acompañar. Ya vimos todos los ingredientes entonces vamos a empezar con la preparación, lo primero que haremos será escaldar la coliflor, recuerden que escaldar es poner en agua caliente, en agua hirviendo con un poquito de sal para cocinar la coliflor de 2 a 3 minutos máximo, no la vamos a dejar más tiempo porque vamos a perder nutrientes y vamos a darle una textura demasiado blanda y eso no es lo que queremos, la idea es que las verduras deben quedar siempre al dente, entonces ya tenemos el agua hirviendo, vamos a agregarlo. La cantidad de agua que necesitamos es suficiente que cubra la coliflor, de la misma forma hacemos el escaldado cuando vamos a utilizar brócoli, también podríamos hacer este ceviche con brócoli, le voy a poner un poquito de sal y vamos a esperar ahí de 2 a 3 minutos, mientras tanto vamos a ir cortando los demás ingredientes del ceviche, entonces que necesitamos, vamos a cortar un tomate en cuadritos, entonces bien pequeñitos y también para hacerle la salsita ahora vamos a licuar este otro tomate, entonces cortamos en cuadritos este, recuerden que cortamos primero así, en juliana y luego así en cuadritos para que nos quede más fácil, vamos cortando y vamos agregando acá en este recipiente para luego ir mezclando todo y hacer nuestro ceviche, listo, entonces vamos a cortar también el pepino, el pepino con hombro muchas personas no lo pueden consumir porque les cae pesado, sobre todo cuando sufren del colon, entonces ¿por qué cae pesado el pepino? porque le dejan la cáscara y las semillas, entonces vamos a pelarlo, vamos a quitarle la cáscara y luego le vamos a cortar, vamos a hacerle mejor con el cuchillo, y luego lo vamos a cortar por la mitad para sacarle las semillas, entonces de esta manera ya no nos va a caer pesado al colon, entonces está hirviendo la coliflor, aquí vamos a sacarle las semillas con una cuchara y de esta manera entonces es más fácil consumir este pepino es importante hacer la desinfección de los vegetales, tanto de la coliflor como del pepino entonces recuerden que las vamos a poner en agua con vinagre, limón y sal los vamos a dejar allí 10 minutos, luego los enjuagamos bien y ya tenemos lista nuestro vegetal desinfectado ya pasaron los 2 minutos, le voy a apagar acá a la coliflor y vamos a hacer el choque térmico, o sea que lo vamos a pasar al agua fría para que corte la cocción no debe quedar la casa oliendo a coliflor eso quiere decir que nos pasamos de cocción la coliflor acá no suelta ningún olor, no suelta los gases que tiene entonces de esta forma es mucho más fácil para digerir vamos a dejarla en el agua fría mientras cortamos acá entonces aquí vamos a hacer así unas julianitas, unos bastoncitos y los vamos a cortar en cuadritos si quieren sacarle también un poco el sabor fuerte del pepino lo pueden dejar en un poco de agua con sal así como hacemos con las berenjenas por una media hora, una hora y de esta forma entonces sale ese sabor fuerte que también pues de pronto a muchas personas no les gusta pero aquí la combinación de los vegetales pues nos va a hacer que nos dé un delicioso sabor ya tenemos el pepino, vamos a ponerle esta otra parte si quieren cambiar los vegetales, agregarle otros quitarle algunos de acá, lo pueden hacer perfectamente la base es la misma es la mezcla del cilantro, de la sal, la pimienta, la cebolla es súper importante y el limón, esa es la base del ceviche entonces le pueden cambiar los vegetales si quieren igual vamos a partirlo por la mitad le vamos a sacar las semillas y a cortar esta acá para que nos haga la salsita vamos a licuar un tomate sin agua y esta va a ser nuestra base de la salsa de tomate listo, entonces cortamos estos también y pueden servir este ceviche como ensalada o como el parte del vegetal y adicionar otra ensalada por ejemplo de solo hojas de espinacas, de rúgula de lechugas van a servir este ceviche con ensalada con una proteína y ya quedan perfectos voy a cortar, a picar, a licuar el tomate sin agua listo esta es la salsita, la base que nos va a dar ese sabor riquísimo es opcional si le quieren poner ají a muchas personas les gusta el picante a otras no pero entonces lo podemos agregar queda delicioso vamos a agregar la cebolla esta es una cebolla cabezona roja la van a cortar así en cuadritos y vamos mezclando y vamos viendo los lindos colores esto se llama la alimentación arco iris alguna vez les he contado que la alimentación arco iris nos habla que debemos mezclar y consumir alimentos de todos los colores aquí los vegetales entonces son súper importantes mezclar esos colores si de pronto quieren que hablemos un poco más de estas preparaciones nos pueden visitar en la página www.laluna.com nos pueden visitar en la tienda en galerías ahí están nuestros teléfonos en la página nos llaman vienen hablamos y con mucho gusto pues vamos vamos a ir hablando de todas estas formas tan fáciles de nutrirnos de combinar los alimentos aquí vamos a poner el aguacate vieron como lo corté lo corté con cuidado de no pasarse al otro lado para que no se van a cortar hacen una cuadrícula en el aguacate y luego lo van a sacar con la cuchara y de esta forma entonces van mezclando es una forma rápida de sacar cuadritos en el aguacate entonces sí, escriban muchas personas me han llamado y me han preguntado sobre recetas y pues ha sido rico conocerlos a través del teléfono otras personas nos han venido aquí a visitar entonces también ha sido bien bonito conocerlos vamos a cortar el el cilantro con la mesa esto se llama mesa luna es muy práctico lo debemos coger de frente no hay que necesidad de hacerle mucha fuerza es suavecito y ella tiene filo de acá a acá entonces vamos a utilizar todo el filo y vamos cortando el cilantro también lo podemos cortar así el perejil se puede cortar de la misma manera y nos queda bien bonito pequeñito listo entonces vamos a ir agregándolo también nos queda entonces sacar la coliflor y dividirla en en arbolitos pequeños miren que rico se ve delicioso entonces aquí vamos a ir sacando los arbolitos de la coliflor y los vamos mezclando acá en este paso le pueden ayudar a los niños a que a que vayan soltando entre todos los arbolitos de la coliflor entonces nos falta poner el limón sal y pimienta al gusto si quieren ají unas goticas de ají deliciosos listo entonces la cantidad de coliflor si les parece mucho eso pues le ponen solamente una parte vamos a ponerle el limón limón, sal y la pimienta y los vamos a servir en estas copitas acompañadas de una galleta de sal cualquier galleta de sal integral que tengan para que las sirvan listo entonces vamos a servirlas voy a pasar esto para acá y servimos acá en las copitas pueden servirlo también sobre una tortilla sobre un patacón rellenando el huequito del aguacate también podrían servirlo vean que lindo se ve y que fresco bueno listo aquí ya terminamos vamos a ponerlo aquí sobre una bandejita acompañado de las galletas y así pueden ustedes entonces compartir con sus amigos y familiares pues esta delicia de ceviche de coliflor espero que nos visiten en nuestra página www.lalunada.com o que nos visiten también en la tienda en galerías en Bogotá me encantó estar con ustedes un placer haber compartido esta receta deliciosa hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias.